Mira, vengo corriendo, te quiero decir que estamos en tiempos bien malos, busca a Cristo, estoy aquí en el cementerio, vamos a ver si te pudiste llevar la casa, te pudiste llevar el dinero, nada, desnudo viniste a la tierra y desnudo te fuiste, así que entregale tu corazón a Cristo, sí, porque estoy en el cementerio, donde, por más que te pongan, mira, de 1912, lo enterraron y nunca lo vinieron a ver más nada, se hizo ceniza, ¿dónde estará? wow, si se murió sin salvación, en el infierno, si murió con salvación, esperando resucitar, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están vivos acá, serán transformados en un abriserre de oro, así que busca a Cristo, y eso es lo que yo tengo para ti, desde el cementerio, deja de estar llamándome tanto bruja, porque sabemos muy bien, que eso es lo que te va a pasar, porque como tienes mal corazón, y no amas, ¿qué va a pasar eso? un sitio de seco, hay alguien ahí, hay alguien ahí, nadie contesta, ¿verdad? aquí es donde está, un sitio seco, lleno de demonios, y donde se pasea Satanás, y donde me entregan el alma al diablo, ¿a qué? a las 12 de la noche, así que arrepiente, mi Dios te bendiga.